Música Nos referimos a una criatura fantástica cuyas extremidades salen de la cabeza. El pulpo tiene una característica especial pues cambia de color según la superficie donde se encuentra o al sentirse emocionado. Lo vemos que panidece cuando tiene miedo y enrojece al enfadarse. Se pone azul cuando está nervioso y cuando se encuentra en peligro huye dejando una estela de tinta negra a su paso con la que nubla la visión a sus perseguidores. Su cerebro es muy desarrollado. Tiene una inteligencia comparable a la de un cachorro de perro y sus ojos casi humanos están bien evolucionados ya que puede distinguir colores y formas. Ah, les cuento que tiene tres corazones. En el fondo del mar estaban distraídos unos pulpitos encantados con sus videojuegos en un nivel de inactividad que preocupaba seriamente por lo que papá pulpo les dijo. Ha llegado el momento en que tienen que dejar su inactividad y vamos a salir a dar un paseo. Iremos a jugar en el parque para que no pierdan el contacto social con sus amigos. Pero no solo es esto lo que interesa. Si permanecen inactivos físicamente pueden tener obesidad. Oh, sí, es cierto. Así nos lo han explicado en el colegio. No nos habíamos dado cuenta del sedentarismo en que nos encontrábamos. Les prometemos que vamos a realizar diversas prácticas deportivas para disfrutar con nuestros amigos, dijo el más juicioso. Otro agregó, también tenemos que vigilar nuestra alimentación y nos comprometemos a hacerla más variada para que el gasto calórico nos permita balancear nuestro peso. Perfecto, dijo el padre. Ustedes mismos van a elaborar un horario en el que tengan actividades físicas recreativas de por lo menos una hora diaria. Para ello también iremos con mamá pulpo compartiendo todas esas actividades. Bueno, lo primero que haremos ahora es salir a dar un paseo. Un paseo que lo haremos diariamente por los alrededores. También vamos a tener clases de natación. Realizaremos rutinas de ejercicios aeróbicos, así como bailes de zumba. Otro pulpito dijo, he leído que esas actividades físicas fortalecen nuestro sistema circulatorio y permite también tener un óptimo desarrollo neurológico. Bueno, bueno chicos, ahora todos nos vamos a caminar por los alrededores, contemplando también el paisaje marino y ejercitando nuestras extremidades. Dicho y hecho, todos salieron presurosos cantando una canción. Moraleja, la tecnología es muy importante, pero no se debe olvidar que el deporte y las actividades físicas recreativas son indispensables para el sano desarrollo del organismo. Y termina aquí este cuento. Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar. Dime si te gustó. ¿Qué quieres que agreguemos? Suscríbete a nuestro canal, comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más.